¿Qué es la convocatoria? 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 Los principales beneficios del ímpetu es la reducción de cólicos, por lo que ya los habíamos comentado del proceso de extrusión. Tenemos evitar problemas articulares. ¿Por qué? Porque este alimento viene adicionado con glucosamina y además de biotina. La glucosamina nos protege a los caballos de las articulaciones. Porque los caballos en su vida natural no bailan, no charrean, no saltan. Entonces estamos ejerciendo demasiado esfuerzo a las articulaciones. Y este producto, lo dejo muy claro, es para prevenir problemas articulares, no para curar problemas articulares. Que sabemos que es más barato prevenir que tratar. Entonces es por una de las cosas que recomendamos ímpetu. Pues mira, criábamos caballos exactamente. Mi papá tenía dos, tres yeguas que le gustaban de vista por sus condiciones. Y criábamos con el caballo que se tenía en su momento a la mano. Los caballos se arrendaban allí en la casa para el uso exclusivo de mis hermanos, de mis hermanas. Tanto en la charrería como en la escaramuza, ¿no? Se va a vivir a Estados Unidos un primo mío muy querido, mi compadre Javier. Y este, entonces empiezo a ir a visitarlo y empezamos a conocer de líneas. Porque, pues acá no le hacíamos caso a los caballos, ni sabíamos de registros, ni cuáles. Los caballos que caían de registro a México eran caballos de carreras. Y esos arrendábamos y esos usábamos para charrear. Y no eran muchas veces los más adecuados. A lo largo de esta transmisión y de las próximas transmisiones, conoceremos más de la historia de Rancho San Bartolo y veremos la presentación de sus ejemplares y cómo es que Juan Francisco Cermeño, al igual que todo su equipo de trabajo, busca las mejores cruzas con las mejores líneas para tener caballos, como él lo menciona, mansos y buenos. Y bueno, esto es lo que nos presenta Rancho San Bartolo. Vamos a ver ya al jineteo de yegua, manganas a pie y manganas a caballo, por el equipo de casa, los charros Dilar de Fresnillo. Lo tenemos auxiliado por sus compañeros de equipo para salir montado en esta yegua que el equipo le tiene preparada, recordando que el objetivo de esta suerte es para permanecer en los lomos de la yegua o caballo bruto, que aparentemente debe salir reparando una valla que no le presenta ninguna dificultad al jinete de los charros Dilar de Fresnillo, él buscándole los reparos con las espuelas. La yegua que no quiere aumentar la calificación del jinete de este equipo. Y vamos a ver que esta participación en las manganas a pie, en el momento que se desmonte Héctor Cabral, las manganas a pie son presentadas por nutres, si nutre alimentos balanceados. Una manera no muy ortodoxa del jinete de intentar quitar el pretal y a final de cuentas se le hizo bolas el engrudo, pero logra su objetivo. Cae bien de pie Héctor Cabral de los charros Dilar. Ahora sí, inicia la labor de arreo por el lado de la contramáscara, en primer plano el manganeador que repite la gama de adornos de la primera oportunidad, recordando que en prácticamente todas las suertes el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Charrías sufre algunas adecuaciones que poco a poco las iremos analizando. Remata de Bigotona, ahora sí pone la mangana en las manos de la yegua, estira y derriba en esta segunda oportunidad. Para la cuenta de los charros anfitriones, los charros Dilar de Fresnillo, que dicho sea de paso, tienen ya 17 años llevando a cabo este tradicional torneo. Muy bonita la mangana, ahí lo tenemos rematando, picando bien, buscando bien las manos de la yegua y en diferentes ángulos 6 cámaras dispuestas a lo largo y a lo ancho del ruedo para que ustedes tengan la posibilidad de disfrutar desde diferentes ángulos la manera de ejecutar la mangana del hombre fuerte de esta agrupación en esta faena de las manganas a pie. Vamos a ver si nuestros compañeros de producción tienen por ahí ya el súper con la calificación a la cual se ha hecho acreedor el manganador a pie. Miguel Reveles, 23 puntos en esta segunda oportunidad. La familia Reveles, gente de mucha tradición en el estado de Zacatecas, en el manejo de soga, buenos manganeadores, buenos integrantes de la terna y también grandes artesanos. Agradecemos infinitamente a la gente del estado de Zacatecas que domingo a domingo sigue la transmisión a través de la fiesta más mexicana, la charreada por TBC Deportes. El remate caro de contra Bigotón en contra. ¡Qué bonita mangana! La lleva bien puesta. ¡Qué tirón le da! La yegua muy muy pesada y él pareciera que no iba a batallar, pero ahí está doliéndose de la espalda. Ahí está, despacito, suavecito, cuaja en todo lo alto, manda la soga alrededor de los cuadriles y la yegua pesada logra caer a el terreno de competencia y la segunda mangana de cuenta de las tres posibles para Miguel Reveles y con esto aumentando la calificación de los charros Dilar de Fresnillo. ¡Qué bonita imagen! ¡Qué claro se ve! Todos y cada uno de los movimientos de Miguel en el momento de rematar y chorrear alrededor de los cuadriles para lograr sumar 26 puntos en su participación. La convocatoria tiene, vienen estos cambios, tienen 14 minutos ininterrumpidos los manganeadores para obtener, para poder lograr sus seis oportunidades. Las tres a pie y las tres de a caballo. Ya estamos viendo al manganeador a caballo que de forma inmediata ingresa al terreno de competencia. Inicia el manejo con un resorte incluyendo la cabeza de la cabalgadura marcando cambios, marcando espejos, resortes en ambos sentidos para consumar una mangana de muy buena puntuación en caso de lograrla. ¡Ay! Le hace mucha confianza pero lleva puesta la mangana de arriba en esta primera oportunidad. Vamos a ver a nuestros compañeros de producción le pedimos el remate. En el momento que él va a rematar la soga traía muy bien calculada la mangana. Él estaba muy tranquilo, muy seguro. Poquito antes hay que ver lo que le sucede. Le pega la soga en la cola de la cabalgadura. Esto lo desconcentra un poco. Vean cómo llega la soga no totalmente abierta a las manos de la yegua pero él nunca se... ahí está. Ahí está donde le pega. Ahí él nunca se pierde la fe. Manda la soga hasta la barda. Falla vueltas efectivamente en el momento de querer amarrar a cabeza de silla. Pero eso se... Eso habla del punto honor, del coraje, del corazón que le pone el competidor porque prácticamente la mangana estaba en el suelo. Es decir, en el momento que pega la soga en la cola del caballo él siente obviamente un extraño pero aún así busca la mangana, la encuentra y logra los primeros puntos a la causa de Charros Dilar en la suerte de manganas a caballo. Repitiendo la gama de adornos a una yegua diferente de muy, muy buena alzada la tordilla de buen peso. Les viene comiendo el terreno. Él tendrá que acelerar un poquito su floreo para lograr el remate cómodamente. Así lo hace. Manda la mangana. Lleva puesta hasta el encuentro de la yegua. La segunda de cuenta para el equipo de casa. Los Charros Dilar. Una charreada dinámica, rápida, llena de emociones. Qué buen remate. Cómo lo pone hasta la barda, cómo busca correctamente. Y ahora sí, no duda nada en el momento de bajar las vueltas a cabeza de silla para conquistar estos 27 puntos. Lino Ruiz, manganeador a caballo. Ah, qué buena imagen. Qué bonita manera de presentarnos la mangana de nuestros compañeros de producción de la charreada. El staff de lujo encabezado por Don Esteban Rafael Soto Carlón, el ingeniero Francisco Rodríguez y todos estos jóvenes expertos enamorados de nuestro deporte nacional que día a día nos regalan mejores imágenes para que tengamos la posibilidad de disfrutar la fiesta más mexicana a través de la señal de TBC Deportes a través de la señal de la charreada oficial. Preparado Lino Ruiz para la tercera y última oportunidad colocado en la zona para rematar de bigotona corriendo la yegua en el sentido de la contramáscara. Muy buenas las yeguas que presenta el equipo de charros Dilar muy bien pasadas paseadas perdón de muy buena presencia zanconas ideales para la ejecución de las suertes llevan cuatro de cinco posibles remata la sexta y también la ponen las manos de la yegua de tres tres de tres tres para Lino Ruiz manganeador a caballo por el equipo de charros Dilar ahí recibiendo el reconocimiento de sus compañeros de equipo como busca las manos de la yegua como baja vueltas sin ningún apuro sin ninguna dificultad picando muy bien la mangana por ahí un poquito atravesado el caballo en el momento de amarrar 25 buenos para Lino Ruiz en esta tercera oportunidad acertada esa imagen como me gusta como entra la mangana como baja vueltas la expresión del manganeador en el momento de arribar y agradeciéndole al supremo caporal por haberle dado la bendición de haber acertado en sus tres manganas a caballo vamos amigos después de estas emociones fuertes a ver que nos dice el doctor Leonardo Orozco de nuestros amigos de Nutres alimentos balanceados ímpetu consta de 14% de proteína y 9% de grasa con esta proteína abarcamos todas las disciplinas un caballo en alto rendimiento sería la proteína máxima que necesitaría si nosotros ofrecemos más proteína podemos en vez de darle rendimiento quitarle rendimiento a un caballo y en la cuestión de la grasa es 9% y es aceite de soya porque el aceite de soya porque el aceite de soya nos da energía de largo plazo hace que tengamos pelo y brillo en la capa del caballo o en el pelo este y además que es muy digestible y no te cambia el comportamiento del caballo en la cultura equina o en las prácticas es muy común adicionar aceites lo cual cuando no se hacen de manera adecuada te dispara el comportamiento de los caballos este producto ya lo trae incluido no necesitas adicionarlo y no te cambia el comportamiento del caballo en la capa 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 del caballo y no te cambia Música Música